El Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, firmaron un convenio que permitirá a las dos entidades, a través del análisis de las determinantes de las dinámicas del mercado laboral, la construcción de indicadores que permitan una medición más amplia en los diferentes componentes de la política del trabajo decente. Esto, en el marco de las negociaciones del salario mínimo. Nos va a permitir perfilar de mejor manera uno de los grandes retos del posconflicto. Es cómo vamos a llevar el trabajo decente a los campos de Colombia. El convenio permitirá la construcción de indicadores que midan los diferentes ejes del trabajo decente, del mercado laboral, y el análisis de otros agentes de la economía, como el de la inflación, vital para la determinación del salario mínimo. El Ministerio del Trabajo apoya a la gente defendiendo sus derechos laborales. Ministerio del Trabajo. El Ministerio de la Gente.